Este es un plazo informativo de ITV Canal 28. Ya se puede notar un gran movimiento de turistas debido al fin de semana largo. Consultamos a unos turistas que nos visitan desde la provincia de Corrientes acerca de cómo encontraron la ciudad después de haberla conocidos 15 años atrás. Nosotros somos una familia de Corrientes Capital. Estamos de luna de miel y estamos queriendo comenzar nuestra recorrida por Iguazú. Y bueno, viste que generalmente dice que a uno el mal tiempo le es malo o cosa. Nosotros tenemos otro concepto, ¿no? Que a veces el mal tiempo nos gusta, a nosotros la lluvia es algo que nos agrada. Y bueno, Dios nos regala, porque es bendición también para la tierra. O sea que nosotros felices, o sea, estamos felices, estamos bien. Desde que yo vine hace casi 15 años atrás, está muy cambiado. Y bueno, ahora voy a conocer las nuevas sorpresas que depara la región. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.